¡Suscríbete al canal! Pero aún nos queda saber que serán esos alijos de datos Hay una especie de triunfos relacionados con alijos de datos Así que eso supongo que lo resolveremos otra semana Ya para la próxima pues será un vídeo dedicado solamente a los alijos si os interesa Pero dicho eso os voy a dejar con las localizaciones arriba a la izquierda Veréis que es exactamente lo que se está buscando Tendréis marcas de tiempo y bueno me parece que el vídeo ya lo explica totalmente bien ¿Vale? Por sí mismo Así que suerte con ello ¿Vale? Bendiciones, espero que te hagáis un muy buen día Y espero veros en el próximo vídeo Decidle a vuestra madre que la queréis Suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo Disfruta este Adiós Mancilla en esta... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Los poseídos se propagan por las líneas ley como un cáncer. Hay que despejarlas por completo. ¡Gracias! 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 El origen de esta corrupción está cerca. Encuéntralo y destruyelo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Puede que algún día vuelvan a florecer. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!